Hola, bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy les voy a enseñar mi colección de bolsos y digo colección de bolsos porque la verdad es que tengo muchos, a mí me encantan los bolsos, me encanta tener bolsos de diferentes colores, de diferentes tamaños, así que tengo muchos cabe recalcar que estoy grabando este video porque en los comentarios de mi video que hay en mi bolso ustedes me lo pidieron, así que por eso lo estoy grabando en el día de hoy y es verdad que tengo bastantes bolsos pero una gran parte son bolsos bastante antiguos que tienen más de 10 años y son bolsos bastante económicos que he comprado por ejemplo en rebajas, en tiendas de Inditex por ejemplo o por internet bien hay algunos que son regalos porque la gente que me conoce sabe que me encantan los bolsos entonces me han regalado bolsos y también hay algunos bolsos que son de un poquito de mejor calidad la mayoría de los cuales les mostré en el video de que hay en mi bolso, si no lo han visto lo dejo por aquí arriba para que puedan ir a verlo clasifique los bolsos como en algunas categorías para poder organizarlo y que esto no sea así como un revueltijo entonces lo primero que les voy a mostrar es el bolso que estoy utilizando últimamente que es este, es de mi mamá la verdad no sé exactamente dónde lo compré, lo que sí sé es que le cabe muchísimo entonces este es el que estoy utilizando y últimamente como estoy estudiando llevo esta bolsita que les mostré en uno de mis últimos vlogs, así de tela y aquí llevo los libros, la tablet, la comida, el agua, me cabe aquí todo y pues en el bolso pequeño llevo el resto de cosas que necesito o el resto de mis cosas por siquiera también tengo este mini neceser de Versace que la verdad me gusta mucho y como viene con cadenita se puede utilizar como bolso en este no me cabe todo lo que necesito pero sí lo utilizo para poner lo básico y necesario es bastante chiquito y bastante práctico y la verdad es que este me gusta mucho también les quería mostrar este bolso que es de mi mamá pero yo lo utilizo bastante tiene una forma bastante interesante y la verdad es que aunque se ve así delgadito le cabe bastante cosa entonces normalmente también lo uso y es negro, básico, combina con todo así que este me gusta también lo siguiente que les voy a mostrar es este Clunch no sé exactamente cómo se dice, es un bolsito así de mano de fiesta de una marca que se llama Millie Melon bueno ahora cambió la marca y se llama Demelier que después les voy a mostrar más bolsos de esta marca que la verdad me gusta mucho y es de muy buena calidad y esto lo tengo por si hay algún evento por ejemplo pero de momento lo que guardo son las correas de otros bolsos aquí adentro y este aunque es así delgadito la verdad es que le cabe mucho y me parece muy muy bonito y elegante y lo primero que les muestro es este bolso de la marca que les digo Demelier que tiene este loguito así este bolso fue un regalo, es de muy muy buena calidad y como pueden ver es bastante grande por dentro le cabe muchísimo y está muy bien porque tiene diferentes compartimentos y tiene equipos para el computador, para los documentos, para tus cosas está bastante bien, es muy grande y este me gusta llevarlo cuando voy a viajar y quiero llevar bastantes cosas entonces lo puedo pasar como un bolso de mano aunque sea así de grande porque no es tan grande pero no lo llevo tanto en el día a día porque pesa un poquito entonces siento que como tengo que llevar tantas cosas y si llevo este me va a pesar demasiado entonces prefiero este dejarlo más como para ocasiones así que les digo de bien la misma marca que les acabo de enseñar es este ahora se llama Demelier antes se llamaba Milly Milo y ahora se llama Demelier que es lo mismo están hechas en Londres y como les digo son bolsos de súper buena calidad este también fue un regalo y me gusta mucho es así más acolchadito y se puede expandir queda así en esta forma tan bonita solo que queda demasiado grande y esto tiene un inconveniente para mí no tiene cremallera en la parte de aquí eso puede llegar a ser un poquito problemático porque es muy fácil que te saquen las cosas por ejemplo si vas en el bus o en el tren, en el metro entonces por eso no lo utilizo tanto sí que hubo una temporada en la que la estaba utilizando mucho pero me da un poquito de cosa y no voy como tan confiada pero este la verdad es súper bonito tengo este bolso que este creo que fue de Zara de hace bastante tiempo como pueden ver así ya está peladito este no lo uso tanto por la misma razón porque es abierto y muchas veces yo llevo la tablet entonces me da miedo que en cualquier momento me la saquen no sé, me da bastante cosita es común ver que eso pase por ejemplo en Barcelona en el metro pasa muchísimo entonces a mí me da miedo y por eso no lo utilizo tanto aparte que esto como les digo yo normalmente llevo la tablet libros, comida, muchas cosas y esto es bastante debilucho como pueden ver no tiene tanta fuerza y me da miedo que se rompa este es otro bolso este lo compré en Stradivarius hace años esto lo compré en rebajas me costó 6 euros y no se imaginan cuánto lo he utilizado la verdad me gusta mucho porque este sí tiene cremallera entonces durante la carrera lo utilicé mucho por lo que les digo tiene la cremallera y me puedo llevar pues todas las cosas que necesito en cámara creo que no se aprecia muy bien pero ya en persona se ve bastante viejito y las asas se están empezando a descoser entonces me da nervios que en cualquier momento se me dañe pero no quiero tirarlo hasta que me compré pues uno mejor porque a veces cuando lo necesito lo utilizo hay muchísimas cosas cuando tengo que llevar la comida que me va a quedar todo el día por fuera la verdad este me encantó y fue una compra muy buena porque de verdad a esto le he puesto mucho peso y he aguantado muy bien y solo me costó 6 euros y también les quiero mostrar mis mochilas básicamente dos este me lo regaló una de mis tías que mi primita pequeña tiene el mismo pero en pequeño y este me gusta mucho la verdad lo uso bastante cuando voy a la playa a la piscina este de verdad me gusta mucho también le caben muchas cosas así que este me gusta mucho que tengo es esta maleta o esta mochila de la marca Toto que es una marca colombiana muy muy buena yo siento que me equivoqué con este color siento que es un color demasiado fuerte y me hubiera gustado comprarme una en un color más neutro por ejemplo negro o un azul oscuro solo que esta me gustó porque tiene muchos bolsillos y pues aquí tiene como pueden ver compartimentos y todo eso entonces por eso me la compré pero siento que el color no fue una buena elección esta por ejemplo la llevo cuando viajo porque puedo llevar aquí el computador la tablet y pues el resto de cosas que necesito que es bastante grande y tiene mucho espacio y que es de una marca muy buena sé que me va a durar muchísimos años entonces por eso siento que me arrepiento creo que debí haber escogido otro color pero igual cumple con su función que es lo importante y aquí tengo la bandera de Colombia y de Corea como pueden ver y aquí tengo un pin que me gané en una tienda de Samsung cuando estuve en Japón porque estaban haciendo lo de los Juegos Olímpicos entonces me gané esto y ahí lo tengo y hablando de Japón les quiero mostrar los cuatro bolsos que me compré mientras estuve en Japón el primer bolso que les muestro es este así chiquitito que tiene aquí el asa yo guardo el asa de los bolsos o las cuerditas en la parte de adentro para que no se vean tan desorganizados lo malo es que a veces sí se ven un poquito arrugados pero con un poquito que los tires ya queda bien y la verdad es que este truco lo aprendí por internet y me encanta porque que todo se vea mucho más organizado como pueden ver este es chiquito no le caben muchas cosas pero lo compré un día porque de verdad lo necesitaba y estaba solo 500 yen así que súper económico y por eso lo compré el color además me parece precioso me parece un color súper lindo y un bolso bastante delicado aunque muy sencillo es como muy minimalista otro bolso que me compré en Japón fue este la verdad es que me pareció precioso como pueden ver tiene aquí estos bordados así de flores y me parece súper lindo este sí fue un poquito más carito pero tampoco tanto no recuerdo exactamente dónde lo compré pero me gusta mucho es súper delicado y tampoco le caben tantas cosas pero bueno es bastante bueno este bolso me lo compré en una tienda japonesa cuyo nombre ahora mismo no recuerdo pero es una tienda japonesa bastante famosa y la verdad es que es muy económica entonces yo cuando estuve en Japón seguía muchas cuentas japonesas y vi que una chica se había comprado este bolso y solo estaba a 700 yen que es súper barato también entonces dije bueno voy a ir a ver qué tal porque había visto muchos productos de esa tienda y nunca había ido así que fui y como me gustó tanto estaba tan económico pues lo compré es bastante bonito a este sí le caben bastantes cosas pero ya veo que se está empezando a pelar por aquí como pueden ver entonces bueno por el precio pues esa es la calidad que tiene pero la verdad visto desde este lado es súper lindo se ve mucho más caro en persona también se ve mucho más caro de lo que en realidad y el último bolso que tengo que mostrarles de Japón es este que me gusta mucho como pueden ver tiene una forma un poquito rara pero por dentro también tiene el asa y tiene la cuerdita para que te lo cuelgues la verdad es que este es bastante bonito pero no le cabe mucho porque tampoco es tan grande tiene aquí el broche entonces como que tampoco tiene tanto espacio pero la forma me gustó mucho y este me tocó en una fukubukuro que es como una bolsa de la suerte es algo que en Japón hacen siempre a principios de año pero también hay una tienda que lo hace en diferentes épocas del año es una tienda online que se llama Gureiru y yo les hice un unboxing de la fukubukuro en uno de mis videos así que se las dejaré por aquí para que puedan ir a ver las demás cosas que también me salieron está intacta no tiene peladuras ni nada así que me gusta bastante y es un bonito recuerdo de Japón y ahora voy a la sección de bolsos que he comprado en Colombia el primero es este es precioso hermoso es súper súper lindo este bolso me encanta y lo compré por eso porque es precioso y no podía parar de pensar en él no recuerdo exactamente dónde lo compré sé que fue en una tienda en la que venden zapatos parece grande pero no le caben tantas cosas bueno sí le caben pero como que deforma demasiado el bolso entonces no me gusta llenarlo por eso porque siento que se le quita la forma esta tan bonita que tiene es muy bonito pero tampoco le puedo poner tantas cosas como me gustaría por eso pero igualmente es precioso y es súper delicado y femenino y las siguientes bolsas que les muestro fueron un regalo de mi familia en Colombia sí como pueden ver es un conjunto esta es la maletita así grande para colgar y este es el bolso que se puede poner así cruzado la verdad este me gusta mucho como pueden ver el tamaño es pequeño pero es increíble la cantidad de cosas que le caben a este bolso de verdad le caben muchísimas cosas estuve de viaje en Cartagena y llené este bolso de muchas cosas incluso le puse una botella de agua y le cupo lo malo es que por tanto peso el asa se salió se descoció intenté arreglarlo de momento me sigue funcionando y lo sigo utilizando les voy a mostrar los bolsos que he comprado aquí en España que es donde yo vivo y pues son más cantidad hay algunos de Primark y otros pues de otras tiendas de Inditex así que se los voy a mostrar voy a mostrarles primero los bolsos que tengo de Primark lo primero que les quiero mostrar es este clanch de aquí que es bastante práctico como pueden ver si se puede poner aquí así y miren a este no le cabe prácticamente nada pero es bastante práctico y este fue súper barato estaba de rebajas y creo que me costó como dos euros hace muchos muchos años y todavía lo tengo así intacto así que este fue una buena compra cuando estás por ejemplo en una gradación en por ejemplo en una boda o algo así es bastante práctico y como es de este color así en nude pues termina con prácticamente todo este bolso es uno de mis favoritos me encanta porque es pequeño este se pone aquí así como pueden ver pero le caben muchísimas cosas y eso me encanta tiene este bolsito aquí al lado aquí yo pongo los auriculares entonces me gusta mucho y este lo he utilizado también bastante y este tipo de material me gusta la verdad me ha salido bastante bueno lo he utilizado mucho este tipo de bolsos han estado súper de moda últimamente y la verdad es que es así chiquitito y me gusta mucho y como el bolso que les acabo de mostrar me gustó tanto compré también este que es así en telita este es como un poquito más sport el otro es más arreglado y también tiene aquí el bolsillito para los auriculares este me gusta mucho también le caben muchísimas cosas aunque es bastante pequeño recuerdo que fue súper económico creo que me costó 5 euros en rebajas entonces cuando lo vi dije lo quiero y lo compré en Primark también compré este bolsito que es bolso pero también se puede poner como si fuera un cinturón yo les hice un video de un haul de Primark hace muchos años y les mostré este bolso por ese entonces estaba muy de moda ponerse los bolsos así como si fueran cinturones o como riñoneras estaba súper de moda y este recuerdo que lo compré porque me gustó mucho el color y por ese tipo de estilo que me parecía pues diferente este bolso no le cabe prácticamente nada la verdad pero es bastante bonito también tengo este bolso que es así pequeñito y mi abuelita y yo tenemos el mismo entonces por eso me gusta mucho y este color la verdad es que es bastante combinable con prácticamente todo porque es como un rosa palo tirando a beige entonces es bastante fácil de combinar otro bolso que tengo de Primark es este que es así como de peluchito me encanta a este bolso también le caben muchas cosas y me parece súper suavecito como muy de invierno y aparte yo tengo un saquito que es prácticamente igual o sea azul en este mismo tono y así como peludito entonces parece que fueran en conjunto y como les digo para mí lo más importante es que le caben muchas cosas y esto es como llevar un peluchito contigo otro bolso de Primark súper precioso es este como pueden ver es muy muy lindo con las florecitas es súper delicado lo malo es que no le caben tantas cosas pero este bolso es precioso es así súper lindo con la cadenita y tiene bastante estructura por eso yo creo que pues tampoco le caben tantas cosas porque es un bolso muy estructurado muy rígido pero eso le da como un toque de elegancia cuando los bolsos son así como más rígidos se ven como de mejor calidad y este la verdad me encanta me parece súper delicado súper lindo por último de Primark tengo esta mochilita que me gusta mucho y aquí tengo esto de los vengadores porque me encanta mucho y esta es una mochilita básica cuando voy a salir por ejemplo de excursión cuando quiero llevarme la tablet por ejemplo la verdad no me gusta mucho llevarlo a Barcelona cuando voy a salir con mis amigas porque siento que es un poquito inseguro cargarlo en la parte de atrás porque pues fácilmente te pueden abrir el bolso y desde atrás no te das cuenta entonces normalmente lo llevo siempre aquí así cuando estoy en Barcelona pero no me gusta no es cómodo y creo que no se ve como tan bonito entonces sí lo utilizo cuando voy a hacer una excursión o cuando sea que voy a ir a un lugar en el que no hay tanta gente entonces puedo estar como más pendiente del bolso y este es un básico como pueden ver es en color negro combina con todo y de verdad es muy muy práctico y ahora voy a pasar con los bolsos de E-D-Tex aunque también tengo bolsos de Parfois o Parfois no sé cómo se pronuncia exactamente que es una tienda en la que hay accesorios también bolsos también tengo algunos bolsos de Mango otros que he comprado por internet etc el primero que les muestro es este bolso verde que me gusta bastante la verdad es que es pequeñito pero le caben bastantes cosas y a mí me encanta tener bolsos de diferentes colores para combinarlos con la ropa con mis accesorios o con mis zapatos entonces sí por eso tengo estos bolsos la mayoría de estos bolsos fueron comprados en rebajas porque la verdad quedan súper bien de precio entonces yo me emociono y como veo que están tan económicos pues los compro y la forma de este bolso también me gusta bastante así que este es súper lindo y también tengo este bolso fucsia así súper rosado este me lo compró mi hermano de cumpleaños y la verdad es que me gusta mucho porque le caben también muchísimas muchísimas cosas y es un color súper lindo que ahora está de moda este me lo regaló hace muchos años pero ahora está súper en tendencia y me gusta mucho como para darle un toque de color a los outfits cuando estoy vestida como con colores muy neutros y también me gusta la forma que tiene este bolso me gusta mucho porque tengo una falda que es igualita entonces combina súper bien me parece así como un poco escocés y es un bolso diferente porque pues tiene esto aquí no sé me gusta mucho me parece un bolso diferente y este es de hace muchos muchos años recuerdo que me costó como 4 euros creo súper 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 barato lo que sí estoy viendo en cámara creo que no se aprecia pero la tela sí ya se ve como bastante viejita como si le estuvieran saliendo así las bolitas que le sale parece tela de ropa entonces sí me pone un poquito triste pero este bolso es verdad también tengo este bolso que cuando lo vi me pareció precioso me enamoré me encantó pero esto no le cabe prácticamente nada es bastante incómodo porque es demasiado rígido y aunque me gusta mucho porque miren la cuerda es así la cuerda combina con esta parte del bolso es súper lindo pero de verdad es que no le cabe prácticamente nada entonces tampoco lo utilizo tanto por eso pero el bolso como tal me parece súper lindo también tengo este bolso que sinceramente sincera sinceramente no sé por qué lo compré sinceramente la verdad a día de hoy me pregunto por qué me compré ese bolso si recuerdo es que estaba bastante rebajado entonces yo creo que eso fue el motivo por el cual lo compré pero la verdad es que le caben muchísimas cosas porque miren es así bastante grande tiene bolsillo aquí bolsillo aquí y aquí pues puedes poner más cosas el diseño de este bolso está inspirado en Portugal y no lo he regalado o no lo he sacado porque tengo la esperanza de que algún día iré y apreciaré más este bolso entonces por eso aún no lo he hecho pero es un bolso que tiene bastante espacio solo que siento que no es como tanto de mi estilo por eso no lo utilizo tan también tengo este bolso amarillo súper 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 lindo me gusta muchísimo solo que este es así todo abierto este usualmente no lo uso si tengo que salir así a un lugar donde haya mucha gente porque no es muy seguro que digamos pero es súper lindo y le puse este lacito aquí viene sin el lacito pero yo se lo puse porque siento que le da un toque bonito aunque no me sale tan bien el lacito no está un poquito chueco pero cuando se lo pongo bien la verdad es que le da un toque bonito y pues este sí le caben bastantes cosas pero al ser abierto se pueden ver entonces no me gusta llenarlo tanto por ese motivo y les fallé porque este bolso también es de Primark y se me olvidó que era de Primark pero sí este es de hace también muchos años y este es más grandecito como pueden ver entonces le caben muchas cosas y la verdad es que me gusta mucho por eso aunque este es un bolso así un poquito más serio más formal entonces no lo uso en todas las ocasiones pero la verdad es que me gusta bastante es un negro básico como les digo lo tengo desde hace muchos años y está intacto este bolso también es súper lindo tiene un color azul así muy bonito yo tengo bastante ropa azul así que este me lo pongo mucho y también le caben muchas cosas entonces este la verdad es que lo utilizo bastante otro bolso que les quiero mostrar es este regaló una amiga hace bastante tiempo ya por mi cumpleaños y es súper bonito siento que es un bolso que tiene como mucha personalidad no sé la cadena es así bastante gruesa y me parece muy lindo no le caben tantas cosas porque es chiquito pero la verdad es que este es súper súper lindo este bolso es uno de mis preferidos me encanta el color lila es mi color favorito este bolso la verdad es que es muy lindo recuerdo que me costó súper económico hace muchos años en lefties y a este también le caben muchas cosas aunque sea así chiquitito de verdad le caben muchas cosas y lo acomodo bien y me gusta mucho por este bolso me han preguntado muchas personas este también lo llevé a Japón y me preguntaban siempre de dónde era el bolso y también así amigas conocidas me han preguntado por este bolso de dónde es porque les parece muy bonito y la verdad es que sí este bolso tiene una pequeña historia como pueden ver es súper lindo tiene el color verde y el color lila así combinados es súper lindo y es de estos que se ponen aquí y es de esos que se cuelgan aquí así y la verdad es que es súper lindo y este tiene una pequeña historia porque este bolso es de Bershka cuando estuve en Japón lo vi con una amiga y me gustó mucho pero en Japón lo tenían un poquito caro y dije no seguramente en España cuando vuelva en las rebajas estará más barato y efectivamente aquí lo encontré muchísimo más económico y no dudé en comprarlo porque me parece súper lindo súper delicados los colores y aparte de eso este bolso también le cabe muchísimo entonces este también me gusta me encanta y ya casi estoy acabando este bolso es de mango este lo compré hace como unos tres años aquí como pueden ver se está pelando un poquito pero ustedes no se pueden imaginar lo que yo he utilizado este bolso este bolso lo he utilizado demasiado aparte como pueden ver es pequeño pero le caben muchísimas cosas muchísimas 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 cosas a pesar de tener un espacio aquí pequeñito entonces este lo utilicé mucho en Japón de verdad parecía uniforme me lo ponía con prácticamente todo aquí también incluso le cabía hasta una botella de agua y me parece sorprendente que siga vivo y que solo tenga esto después de tanto uso que le he dado recuerdo que no fue caro pero tampoco fue tan económico como el resto de bolsos que les he mostrado que les digo que compré en rebajas este fue un poquito más carito pero pues tampoco tanto y la verdad es que salió muy muy bien mi calidad y ya por último les muestro este bolsa que si ustedes vieron mi video de regalos de cumpleaños lo habrán visto este lo compré en Parfois no sé cómo se pronuncia pero es súper lindo no le caben tantas cosas si lo lleno mucho no lo puedo cerrar entonces eso es una lástima pero la verdad es que es un bolso precioso así de tweet súper lindo como con hilitos dorados la verdad me encanta es súper súper precioso y amigos esta es mi última adquisición la compré literalmente ayer y se los voy a mostrar y es este precioso bolso así súper grande divino hermoso precioso miren por dentro sí como les digo es literalmente nuevo y tiene aquí pues todos estos papeles tiene aquí un bolsillito y aquí también tiene y aquí tiene también más bolsillitos que es bastante grande ya lo miré le caben muchísimas cosas incluso le cabe el computador el ordenador así que estoy muy contenta y ya también saqué un par de bolsos que estaban muy viejitos de los que les mostré que estaban muy pelados y eso entonces ya lo saqué y este es el nuevo bolso espero que me salga súper bueno y que me dure muchísimo muchísimo tiempo me quedé un poquito arruinada pero creo que vale la pena invertir en cosas que sean pues un poquito de mejor calidad y más duraderas así que sí aquí está esta belleza y bueno hasta aquí el video de hoy sé que tengo muchos bolsos pero hice este video por curiosidad no por decir mira tengo muchos bolsos porque para nada es esa la intención sé que hay gente que tiene muchísimos más bolsos que yo y de marcas bolsos súper caros hice con el fin de pues demostrarles mi colección de bolsos y también para dejarme un recuerdo a mí de todos los bolsos que tenía y de lo loca que era por los bolsos y que espero en un futuro como ya tranquilizarme más que es lo que he estado haciendo durante los últimos años intento ya no comprar tanto sino invertir un poco más tanto en bolsos como en ropa de mejor calidad y bueno muchísimas gracias por ver el video de hoy coméntame cuál fue tu bolso preferido de like no olvides compartir este video con alguien a quien pueda interesarle y déjame saber en los comentarios también qué otro video te interesaría ver en mi canal adiós adiós y y y y y y